Aquí vamos llegando a la feria de pesca con mosca de Denver. Estamos mostrando al hotel Gaylord Rockies. Ya a la entrada hay botes de pesca, como pueden ver. Este es el último día de la feria, así que vamos a entrar y les sigo mostrando. Bueno, acá estamos en el salón principal de la exposición de la feria. Hay grandes, están todas las grandes marcas, como Sims, Hardy, Rio, Loomis, Sage, marcas de botes. Y vinimos con los niños también, así que... También hay una sección de lanzamiento y afuera hay salas donde hay charlas individuales. Así que vamos a dar una vuelta y les muestro de qué se trata la feria. Bueno, acá está la piscina de lanzamiento. Acá hacen algunas clases. También algunos expositores hacen algunas charlas sobre lanzamiento. Así que les muestro. Bueno, ahí también se pueden probar caña por un par de minutos con algunos de los vendedores. Así que esta es una de las cosas entretenidas de la feria. ¡Gracias! 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 displacement! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Darele para dar patos, me parece que la plantinga sonora antes de la Amblin, porque la tendrá una tippe atrapada, tienen 2 misyes Конечно antiguas ! ¡Gracias! ¡Gracias! Se los acuerda necesitamos tierra de esta es flashes por los tipos de tra Battle, bajo tierra en absoluto, 2. It'll catch on everything that's on the bottom. 2. It'll catch on everything that's on the bottom. 2. It'll catch on everything that's on the bottom. 3. It'll catch on everything that's on the bottom. 3. It'll catch on everything that's on the bottom. 3. It'll catch on everything that's on the bottom. 4. It'll catch on everything that's on the bottom. 4. It'll catch on everything that's on the bottom. 5. It'll catch on everything that's on the bottom. 5. It'll catch on everything that's on the bottom. 5. It'll catch on everything that's on the bottom. 5. It'll catch on everything that's on the bottom. 5. It'll catch on everything that's on the bottom. 5. It'll catch on everything that's on the bottom. 5. It'll catch on everything that's on the bottom. 6. It'll catch on everything that's on the bottom. 6. It'll catch on everything that's on the bottom. 6. It'll catch on everything that's on the bottom. 6. It'll catch on everything that's on the bottom. 7. It'll catch on everything that's on the bottom. Gracias. 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 Good for everybody. Yeah. Thanks smart. Gracias. 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 Gracias.